Durante el transcurso de la semana se llevó a cabo en la sede de OSDE la presentación de TES. Sus protagonistas le cuentan de qué se trata. Llegó un día tan esperado por ustedes, con otro profe nos va a comentar, se lanzó el Instituto TES. ¿A cargo de quién va a estar y de qué se trata? Exactamente, TES es un instituto de capacitación, el cual tiene como objetivo capacitar recursos humanos para el deporte. Los titulares somos tanto mi persona, Gonzalo Sánchez, como Nicolás Pedrido, que somos los profesionales que estamos a cargo de la institución. Correcto, ¿y qué busca, a quién está dirigido y qué objetivos tiene TES? Está dirigido a todas las personas afines al deporte, de una u otra manera. Puede ser un estudiante de educación física, un licenciado, un profesor, también estudiantes o licenciados en quinesiología, nutrición, medicina, que tengan ganas de capacitarse a través de las propuestas académicas que vamos a ofrecer. Correcto, ¿esto va a ser presencial? ¿Cuál va a ser la forma de dictar los cursos? Tenemos tres modalidades, va a ser, la primera es presencial, la segunda es semi-presencial y la tercera 100% online. Y en cuanto a los informes, donde puede acceder los que están viendo la nota y demás, ¿cómo puede hacerse para conectarse con ustedes? Simplemente ingresando a www.institutotest.com está toda la información de lo que vamos a ir realizando. Y los números de contacto también, los cursos se van a dictar en corrientes también en el Chaco, ¿no? Exactamente, todo está en nuestra página web, así que la gente puede ingresar y se puede informar a través de test.